Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Alumnos, buenos días. El día de hoy voy a explicarles el tema de inequaciones Para resolver inequaciones debemos leer esta teoría que ustedes están viendo por aquí y acordarse de estos símbolos. Este símbolo significa mayor que, en este caso mayor que 0, mayor igual que 0, menor que 0 y menor igual que 0. Se deben acordar de estos símbolos y luego comienzo a explicarles el taller número 17. Entonces como ven aquí, esto de acá es menor que. Comienzo a resolver 18 más 9x y por acá 11 más 49, 60 menos 12x y el resto del proceso ustedes ya lo saben. Este negativo pasó como positivo, ¿verdad? Y este 18 pasó a restar 60. 60 menos 18, 42. Este pasa a dividir y x es menor que 2. La pregunta es, ¿quién es menor que 2? 1, 0. ¿Verdad? Ahora, por aquí. En la número 2, en lo 27 lo pasé abajo y comienzo a multiplicar propiedad distributiva, por aquí también propiedad distributiva. Entonces, igual. Trabajamos aquí 97 menos 100 menos 3. Esto lo copié igual. 111 menos 24, 87. Y esto lo copié igual. Esto que es negativo lo pasé como positivo, lo cual me da 3x. Pasa a dividir. Sería 90 entre 3 y x es menor que 30. ¿Quién es menor que 30? 29, 28, así hasta el 0. Lo mismo podemos hacer aquí. ¿Verdad? Entonces, a la hora de resolver esto, recuerda que cuando hay un menos delante de un paréntesis le cambia de signo. Esto es positivo, le cambia a negativo. Esto es negativo, le cambia a positivo. Y resolviendo todo esto me da 20. Ahora, cuando hay un más delante de un corchete, sigo trabajando igual. x positivo, 2 positivo. 5, ¿qué pasa a restar? Entonces, x es menor o igual que 15. Como es igual a 15, considero el 15, pero también es menor. Me voy hasta el 0. Lo mismo voy a hacer en la número 4, propiedad distributiva en cada lado. Y acá me dicen que es mayor o igual. Muy bien, acá tengo 4 veces y es mayor o igual que menos 40. Pasa a dividir, y es mayor o igual que menos 10. En este caso es negativo y es igual a menos 10, pero es mayor. Como es mayor, serían los que están menos 9, menos 8 y así consecutivamente. Exactamente igual hago las 5, sino que es un proceso un poco más largo. De tal manera que este 8, que está aquí, pasa a dividir 72 entre 8 es 9. x es menor que 9. ¿Quién es menor que 9? Todos estos que están por aquí, ¿verdad? Luego, número 6. Saco raíz cuadrada, comienzo a resolver cada uno de ellos. Cada uno de ellos los comienzo a resolver. Ponemos todos los números como están por aquí, ¿verdad? Me sale 31 menos 2, 29. Por acá 6m positivo. Por acá trabajo esto, esto y esto. Me sale 39 y por aquí 4m. Y lo demás, si ustedes ya saben, este pasa a restar, y este pasa a restar, y este 2 pasa a dividir. M es mayor que 5. ¿Quién es mayor que 5? 6, 7, 8 puntos consecutivos. Ahora, ¿qué hago? Este 6 que está dividiendo pasa a multiplicar a cada extremo, 54 y por acá 108. Este 3 que está sumando pasa a restar a ambos lados, 51 y 105. Este 3 que está multiplicando el x pasa a dividir a cada uno, 17 y 35. Entonces, x se encuentra entre 17 y 35. ¿Qué me piden? El máximo valor, ¿verdad? El máximo valor, ya, de, es, sería 34. Pero ahora sería 34 menos 14. 34 menos 14 me da 10. 10 al cubo tenemos esta cantidad. Muy bien, aquí. Este 1 pasa a multiplicar a todo esto, no le afecta. Sería lo mismo sobre 5. Lo mismo aquí. El 1 pasa a multiplicar a cada uno de estos, sería lo mismo sobre 6. Y acá hacemos, simplemente cruzado. 6 por 2, 12x. 6 por 8, 48. Dejo el mismo símbolo. 10x menos 20. El resto del proceso sigue. Por acá, 12x. Por acá, pasaría menos 20, menos 48, menos 68. Pasa a dividir menos 34. Mayor que menos 34, menos 33, menos 32, así consecutivamente. Aquí, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho aquí, es que este es positivo, lo pasé como negativo. Y este está positivo, pasa a negativo. 4 menos 3, 1. Por aquí hago carita feliz y obtengo que x se encuentra que es mayor o igual que 56. Lo mismo hago para la parte 2. Entonces, tengo que x se encuentra, es, observa, mayor que 56, pero es igual. Ah, ya, entonces puede ser igual, sería 56. Mayor que 56, obviamente 57, 58. ¿Y así hasta dónde? Me dice que es menor que 68, entonces puedo llegar hasta 67. Listo. Y terminamos con la número 10. Con la número 10, ¿qué hago? Aplico por aquí, carita feliz aquí. Lo mismo acá, pongo sobre 1 y aplico carita feliz y obtenemos esto de aquí, esta primera parte. ¿Qué hago? Cuarta y cuarta. Luego este 2 pasa a multiplicar a este resultado y este 3 pasa a multiplicar a este resultado, como lo ven por aquí. Entonces acá tengo 16x menos 14 y por acá 66x más, 66 más 6x. Entonces, ¿qué hacemos? Este pasa a restar, sería 10x, y este pasa a sumar, sería 80. Este pasa a dividir, x es mayor o igual que 8. ¿Cómo es? Igual a 8 sería 8, pero es mayor que 8. 9, 10 puntos suspensivos. Muchas gracias. The leaders of today, tomorrow and forever.